Buenos días mis queridos amigos y amigas, este es el segundo capítulo sobre el geranio y el tema que quedó pendiente hablar es sobre varios remedios caseros y orgánicos que puedes utilizar en tus plantas para combatir las plagas. En particular yo utilizo cosas que tengo en mi hogar y además son potentes repelentes y los puedes usar de forma preventiva para evitar las plagas sin utilizar productos químicos. Entre ellos están la cáscara de huevo, además de ser fertilizante que aporta el calcio que necesita tu planta es un repelente efectivo para los caracoles y algunas orugas. Trituras con la mano las cáscaras de huevo y luego las colocas en la licuadora hasta hacerlas un polvo y esto vas a colocar sobre la tierra que se encuentra tu planta. Para las hormigas puedes utilizar el bagazo del café alrededor de la maceta y verás como desaparecen. El agua de ajo y cebolla es un repelente de insectos que te servirá para las cochinillas, pulgones, ácaros y demás plagas. Así que puedes recoger todas las cáscaras finas de ajo y de la cebolla, dejar en dos litros de agua reposar de un día para otro y con esto rociar tu planta. Debes hacerlo cuando baje el sol y en la mañana regarla. Así limpiarás sus hojas para que no se quemen por el sol y si quieres el remedio más potente licuarás una cabeza de ajo junto con medio litro de agua y le agregarás pimienta y olor. Deja reposar la mezcla y al día siguiente le agregas de dos a tres litros de agua y rocía las hojas de la planta por ambos lados. Recuerda hacerlo cuando haya bajado el sol y al día siguiente tienes la planta bajo sombra para no quemar sus hojas. Si la planta está bajo el sol debes de enjuagar las hojas de la planta. El agua de cilantro elimina los ácaros. Hierve un puñado de cilantro en dos litros de agua por unos minutos y dejas enfriar. Luego la pasas por un sedazo, colocas el agua en un envase de spray y rocías tus plantas. Otro remedio casero para las plagas es por cada litro de agua una cucharadita de vinagre blanco. Y otro también es por cada litro de agua una cucharadita de alcohol. La mejor manera de reproducir el geranio es por esqueje. Yo les voy a decir como me resulta mejor a mi la reproducción. He tratado de varias maneras y la que se me da es cortar una rama de 15 a 20 centímetros. Cortar debajo de un nudo, dejar unas 4 o 5 hojas y dejar secar su herida por dos días. Luego de eso tener preparado en una maceta tierra de excelente calidad con los nutrientes que necesita tu planta. Además que la maceta tenga buen drenaje. Hacer un agujero y colocar canela en polvo que es bueno para el enraizamiento. Apretar la tierra al colocar la planta. No exponerla al sol. El riego será pasando dos días. Poca agua. No encharques porque si lo haces, ocasionarás que la planta se pudra. Otro método de reproducción por esqueje es agregar sábila en su corte como método de enraizamiento. Ahora vamos a hablar sobre las propiedades medicinales del geranio. 1. Por ser un potente cicatrizante, se usa para curar heridas. 2. Además es antimicrobiana, por lo que es efectiva contra el acné. Y te ayuda en la cicatrización, para que no te quedan esas marcas en tu rostro. 3. Ayuda a desinflamar las varices. 4. Evita los moritones de todo tipo. Para que no se inflame la parte que te has dado el golpe, es decir, la parte afectada. Lo mejor para eso es un machacado de hoja de geranio. ¿Cómo lo vas a preparar? Lavas las hojas de geranio, luego las machacas, después le colocas agua y la pones al refrigerador. Y ese machacado ya fresco, lo colocas como un emplasto. Es decir, extiendes sobre un trozo de tela y se aplica con fines terapéuticos en la zona afectada. Recuerda, el empaste tiene que ser espeso. Esta misma receta la utilizas para desinflamar las varices. Para la excelente cicatrización en las heridas. Y en el acné, lo vas a utilizar como mascarilla. ¿Cómo actúa? Tiene un mecanismo de acción heparinoides. Presenta un efecto antitrombótico. Actuando específicamente sobre los procesos de coagulación. Promueve la regeneración del tejido. Por eso es que te ayuda sobre los temas que estamos hablando. Además de todo esto, es un poderoso remedio contra las estrías y los eczemas. Es un término general para describir las inflamaciones de la piel. Este sería el número 5. ¿Para qué se utiliza la esencia y el agua de geranio? 1. Con su esencia en aceite, se dan masajes para aliviar dolores musculares y problemas circulatorios. 2. Lo puedes utilizar para las irritaciones por el sol después de un día de playa. También te ayuda el agua de las rosas del geranio. 3. En aromaterapia se utiliza para reducir el estrés, los nervios y la ansiedad. 4. Ideal para masajes en las piernas y tobillos. Combate la retención de líquidos. 5. La puedes utilizar como quitamaquillaje. 6. Es un limpiador de piel. 6. Es un excelente como tratamiento anti-edad. Detiene la formación de arrugas. 7. Ideal para enrojecimiento de la piel. Le aporta hidratación en especial para las pieles sensibles y secas. 8. Te ayuda para las uñas frágiles, quebradizas o irregulares. 9. Con su esencia también puedes darte masajes en las estrias. Siempre recordar primero probar en la muñeca del brazo para comprobar si eres alérgico a cualquier componente de la planta. Y si es para el cutis, colocar una pequeña cantidad en el rostro a un lado del mentón y ver si no eres alérgico. Y dejar pasar un tiempo prudencial, por lo menos una hora, antes de utilizar en el rostro completo. Uno nunca sabe la reacción de la piel de cada persona. El geranio, ¿cómo te ayuda para tu cabello? Controla la grasa del pelo porque regula la producción del sebo. Puedes utilizar tanto el agua de sus flores como sus hojas. También nutre el cabello, por consiguiente promueve su crecimiento. Así que le puedes agregar aceite esencial de geranio al shampoo. Por ahora es todo lo que les puedo hablar sobre el geranio. Si les gustó el video, suscríbete y activa la campanita para que te lleguen las notificaciones. Abrazos y bendiciones en sus hogares. Abrazos y bendiciones en sus hogares.